El domingo es día de debates. El primer debate se va a producir precisamente aquí en Canal 12 porque junto con la voz del interior van a debatir los candidatos y candidatas a diputados nacionales. Recordemos que Córdoba renueva nueve bancas y se va a dar precisamente ese debate aquí entre las 19.30 y las 21 horas. Y después va a continuar el debate presidencial, el segundo que se hace, donde los cinco candidatos que aspiran a la presidencia van a volver a verse las caras. Bueno, recordemos que los temas previstos para este segundo debate, entre otros, son desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Este último tema, precisamente la protección del ambiente, es un tema que eligió la gente. Claro, a ver, estamos acostumbrados a escuchar a los candidatos propuestas referidas a otras aristas, pero poco se habla de protección del ambiente. Así que vamos a comenzar a repasar precisamente cuáles son las principales propuestas que acercan los diferentes partidos. Miren, acá estamos viendo en el caso de la libertad avanza de Javier Milley, rechaza el consenso científico internacional sobre el cambio climático. Claro, todos dicen que es un negacionista del problema que tenemos. Eliminar el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, promover nuevas fuentes de energías renovables y limpias y fomentar la creación de centros de reciclaje de residuos para su transformación en energía. Entonces, ahora la propuesta de Juntos por el Cambio, cumplir con el Acuerdo de París. ¿Qué es el Acuerdo de París? Es el compromiso de los diferentes países para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, incrementar la producción de energías renovables, es producir minerales críticos para la transición energética como el litio o el cobre. El litio ya se está produciendo en el país. Preservar recursos hídricos. Bueno, vamos a ir repasando algunos, ¿no?, de los ítems que plantean en su campaña. Unión por la Patria. Sergio Massa, cumplir el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación, también el Cambio Climático. Impulsar la transformación de la industria petocrímica. Acompañar el desarrollo de la minería sostenible. Cumplir con el compromiso del 30% de las áreas terrestres y marinas protegidas para 2030. Y frenar la deforestación ilegal de bosques nativos. Este es un gran tema porque Argentina, en el año 2022, perdió casi 112.000 hectáreas de bosque. En el caso de Juan Schiaretti, hacemos por nuestro país, deforestación cero para el 2030. Aumentar gradualmente el corte de los combustibles tradicionales con biotanol y con biodiesel. Preservar el ambiente y los recursos naturales. Eliminar plásticos de un solo uso. Y nos queda la propuesta del Frente de Izquierda, bueno, sancionar una ley de humedales. Tema muy esperado, prohibir la megaminería contaminante y regular el uso de agroquímicos. Hay que decir que, mientras tanto, desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, ante las propuestas que han planteado los candidatos, ¿qué es lo que dicen ellos? Bueno, que en principio acá los candidatos hablan del tema ambiental, pero su entender lo que falta son propuestas integrales para abordar no solo lo que está ocurriendo en la Argentina, sino en el mundo con el cambio climático, pero particularmente para abordar todas las cuestiones que atañen al país. La palabra de Andrés Napoli, que es el director de la FARC. El tema ambiente ingresó al debate presidencial, no precisamente por un tema que hayan elegido los equipos de campaña, sino por una votación abierta que se hizo, en el cual la temática llegó precisamente impulsada por aquellas personas que opinan de la sociedad. Yo creo que hay un gran componente de personas jóvenes que han optado por este tema, donde está muy presente en su agenda, en su vida, en sus proyectos. Y es un tema que necesariamente tiene que estar. El tema ambiental ha estado realmente ausente y aquellas propuestas que por lo menos hemos conocido de las plataformas o por lo menos de los sectores de campaña, en algunos casos escritos, ¿no es cierto?, de las cuestiones escritas, se vinculan más a temas que son, digamos, más conocidos a nivel general. El tema, como bien decías, de las energías renovables, el reciclado. Pero la temática ambiental ya forma parte de políticas ambientales. Las políticas ambientales son transversales, es decir, tienen que estar presentes en cada una de las decisiones que se toman. Si hablamos de energía, tenemos que hablar de energía. El mundo hoy está planteando la necesidad de ir abandonando progresivamente los combustibles fósiles. Argentina está haciendo una apuesta muy, muy fuerte hacia los combustibles fósiles, con vaca muerta, con la exploración en el mar, digamos, para extraer petróleo en el mar, por offshore. Los principales fósiles de campaña de los candidatos tienen que ver con explotación de recursos naturales, es decir, las propuestas ambientales de los candidatos están totalmente disociadas de las políticas. La crisis climática es una crisis que hay que afrontarla, nos guste o no nos guste, la querramos aceptar o la querramos negar.